Hola, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Salvador UHD Continuamos con la bendición Miranda Y tenemos siempre la milpa Bueno, para continuar quiero que leamos la palabra de Dios Lo vamos a hacer en el Salmo 51, versículos 1 y 2 Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a su misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Esa es la bendita palabra de Dios Pone la Biblia ahí, Jonathan, para mí Decirles que hoy vamos a cortar unos elotes Para hacer un rico atol de elote Seguimos con la bendición, mira Para aquellas personas que Dijeron que no habíamos sembrado con surcos Queremos decirles que sí, hay surcos Suponete por allá, Anderson, para... Son surcos, lo único que quizás en el video anterior no vieron bien Que como aquí ha llovido bastante con norte La milpa estaba un poco caída No sé en el surco, pero aquí si vos enfocas, mira, aquí está el surco este Mira, aquí va el surco, mira, este es el surco que va aquí, ¿no? Ajá, y luego el otro de aquí abajo, mira, aquí va el otro surco, mira, aquí esto aquí es el surco ahí para allá Va, lo hacemos surco ahí, así es que vamos a cortar unos elotitos Para hacer un rico atol de elote Gracias ahí por las personas que siempre nos apoyan Ahí está Rebequita Hola, dígale Hola, amigas y amigos Hola, amigas, que anda Rebequita también, a ella le gusta venir cuando... ¿Ves a ver qué tanto, maldita? Para que en el final... Mira, ya va bastante elote Sí, y para eso se necesita bien poquito, Anderson Para hacer atol... ¿Unos cuantos más o menos, pa? ¿Unos quince, pa? Sí, tenemos diez elote y ya se enganca Es atol de elote, sí, es bueno, pa? Sí, rico Voy a buscar elote Con elote Con elote, así es de que Ya vamos a... A ver, ¿cuántos vamos a cortar para hacer esos ricos? Elotes Ya están los ricos elotes Con ese poquito, sí, con ese poquito Mira, miren, están los ricos elotes Estos están muy granditos, vamos a dejar para... Para coserlos Hay que ir los dejando así para... Estos son los más duros que vamos a... ¿Ya con este ya es motuca o no? No la trajiste Sí, pero te vas a hacer en otra ocasión Que vamos a verla ¿Motuca? Rico Atol de... Maíz de elote Atol de elote Ah, cabal Maíz de elote, digo Sí, porque es de maíz Lo vamos a raspar, ¿eh? Lo vamos a raspar Todos los que están blanditos Todos los que están blanditos Vayan... O después, haciéndolos a un lado para... Los blanditos los vamos a raspar Para hacer los... Para hacer los cojeuditos Para hacer los cojeuditos No, 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 no... Miren ahí está, compreendo el maíz. Mira, vamos a mostrarles a nuestros amigos ya la hornilla, mira cómo quedó. Miran qué bonita quedó. Ahora la vamos a estrenar, ya voy a... Con el actor. Con el actor la vamos a estrenar, mira. Aquí se queda, aquí se queda. Mira, nosotros aquí la hicimos, porque aquí solo así se costumbra hacer las hornillas. Y esas que se hacen así con esas otras cuestiones aquí. Bueno, aquí no hay, vea, Rosita, hornillas que quedan así, vea. Como tipo horno. Que las hacen así, como tipo horno. Casi, como así se costumbra hacerlas. Pero ya no. Pero usted la hizo así, va. Para que salga el humo por arriba. Para que salga el humo por arriba. Solo así, pero así hay, mira. Y aquí le pegamos una lindadita con cemento, mira. Miren qué bonita quedó. Y vamos a estrenarla. Voy a prenderle el fuego a Rosita. Para que salga el atón así, en esta ordilleta. Y quedó bien molida, mami. Como sea. Estarían echando múgolos para allá. Solo se mueven estos dos. ¿Se mueven? Quiere apretadito ahí. Corte, cócate. No lo quedan acá. Ahora, estrenenla entonces, papi. Sí, hoy lo vamos a estrenar ya. Haciendo el atón de los dos. A ver, dale, pues, ¿te dice? ¿Así está bueno? A ver, la mano. ¿Así está bueno, no? Así como ya lo estoy mateando. Sí, va a tenerlo. Ahí está. El diario aquí está, mami. Así es de que ya está moliendo el elmo. Qué bonita. El maíz Ariel. Yo voy a prender el juego. Ya regresamos para que vean cómo va a quedar el atón. Saluditos para mi amiga Francisca Maldonado. Saluditos para ella. Que Dios le bendiga y Dios le va a ayudar a que salga. Bien. Aquí está ya, veis, ya lo... Ya lo tengo. Una como redonda, ¿no? Sí, la cuchara, la... Sabe. Ya van a hacer el atón de elote. ¿Quién va a querer elote? Acuérdate la bolsita de atón. Acuérdate, mamá. Acuérdate la bolsita, mamá. ¿Crees que acuérdate? Sí, mamá. Casi todas las... Porque ahorita está bien las milpas, ¿no? Ajá. Pero por la cuarentena, 35 se lo podemos dar. No, más barato. Acuérdate. A 15. No, más barato lo vamos a dar, entonces, de Andermon. Sí. Miren, ahí va quedando ya, mamá. Sí. Vamos a estar por ahí. Bueno, mamá. Sí. Es atón, sí. Bueno, mamá. Un poquito sale aquí. A ver, a ver. Y lo vamos a colar, Ander. A colar. Traeme el coladorcito que está ahí, ¿eh? El colador, dices. ¿A dónde está? Aquí está esto. Rápido, rápido, rápido. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un. Qué carvado. Qué rápido para ser actor de elote. Actor de elote. Ténelo, Jonathan, no es que se vaya a ir y se haga un poco loco. Y el juego ya está ya. Ya lo encendió, mi esposo. Está bien jugado, está. ¿Encendido? Encendido. Anderon, que grabe bien. Anderon, aquí estamos colándolo. Ahí está. Está bien. Bueno, espérate. Lo vamos a terminar de colar, ¿para qué? Para ponerlo ahí. ¿No fue? Ya está. Y eso lo voy a dejar, lo voy a dejar. Voy a dejar, lo voy a dejar. Voy a dejar. Moviendo el ator. Ahí. Sí. Pura leche de vaca. A ver, ¿verdad? Vamos a estar hirviendo leche de vaca. Se apagó el fuego ya. Se apagó. Es que es de lo que la hornilla está. Está en la de vaca. Ahí, estamos entrenando la hornilla. Mira, ahí estamos entrenándola. La tol. Rico atol. El elote. No, Ariel, es que no es hora de empujarte. La leche. Vaya. Ya, ¿verdad? Ya. Vamos a darle la leche. La leche. La leche. Vamos a hacer leche de vaca. Leche de vaquita. La leche de vaca y la leche del elote. También da la leche del toro. También da la canela. Antes no me va bastante. Vaya, mamá. Porque si no, a veces duele mucho la leche. Vaya, mamá. Dete el azúcar, Dani. ¿La de allá arriba o esa? Aquí está. No, aquí está. ¿Cuánto leche? Echemos leche. ¿Cuánto leche? Sal. Ahí la dice. Sal. Qué miedo. Vamos a esperar como estaba durito y el maíz. Sí. Vale, vale. Está algo durito. Pero con leche se queda rico. Otra vez no vemos esos de inglese. Solo con el muy sabor del elote. Pero aquí vamos a hacer el elote. Porque queda rico para probar. Rico la leche de vaca. Es la mera leche de vaca, mamá. Nada que de... Dejas que sacan. No es de cabra, sino que de vaca. No es de cabra. Ya que sacan. De vaca. ¿De cabra? Que vienen como un cartón. Vamos a ver, de galón. De galón. ¿Qué es la que? Ah, la señora. La señora se recién ordeñada en la mañana. La señora se recién ordeñada. Ya está. Era todo. Ya casi va a estar. Ya casi va a estar. Y los elote ya están también, ¿verdad? Ya estamos en el otro también. ¿Qué quieres? Ya está el atorio. Miren hoy cómo estaba. Quedó bien purito. Está bien. El elote, el rodurito, se ve bien. Espejito. Ya está ya. Ya vamos a agarrar en los guacalitos para... Vamos a esperar que se enfríe para disfrutarlo. Sí, vamos a esperar. Sí, también. Ya está el rico atorio calientito. Calientito. Sí, quedó bien rico. Aquí estamos ya para disfrutarlo. Está. Va a disfrutar ahorita mi papi. Sí, es que mira. En guacalitos de morro. Sí. Mira ahí, ve. Pedro, ahí a ver. Ahí los elotes. Aquí están. Ahí están. Aquí están los elotes, mirándolo. Vamos allá a comerlos nosotros. Vamos. Los hipotes. ¿Qué quieren ahorita aquí? Vamos a cortar la frec. Sí, si queremos. Agarrar la frec. Así, puntadito. Pero si me gusta a ver el muy atorio. Sí hay ator, sí hay ator. Puntadito, mirándolo. Ya está frío porque de rato lo bajó rosita. Sí, porque esto así caliente es muy feo. Ya está frío ya. Estamos todos amigos. Sí, vamos a disfrutar, mirá. Hola Rebequita, ¿qué es ator? Este es el ator, mirá. Ese sí es rico ator. Rico ator de elote. Ahí, a ver, Rebequita, allá. Vamos a querer postre. ¿Se van a querer vamos a ir al domicilio? Están bien ricos, miren. Este es el ator de elote con elote. Vamos a darle un poquito que pida. Ahí está Rodita, ha ido bastante. Ahí está el ator de elote con elote. Esto se amó, a ver, lo agarró muy con ganas. Vaya gente, que gracias por estar siempre apoyando nuestro video. Adiós. Que Dios les eche bendiciones. Amén, Dios les diga, cuídense. Seguimos disfrutando los delotes con ator. Y será hasta la próxima. Adiós. Bendiciones. Bien. Adiós.